Está motivando, pero mucho más importante, más que todo, más que lo físico, lo sexual o la compañía, lo que mina, lo que destruye, y eso es lo que quiero transmitir, pues, es la falta de respeto de su esposo. La mujer que no lo sabe, lo toma en poco, dice, no hombre, este, este, y a ver, llévame para allá, y no le tiene lugar, pues, que debiera detenerle, y es lo que quiero explicar, hermana. La gran falla de las damas, en pocas palabras, es la falta de visión. A ver, mi esposa quiere decir algo, o, bueno, no quiere decir nada, ella dice que me apoya desde acá. La gran falla de las damas es la falta de respeto, de no saber el hombre que tiene a su lado, y no ponerle atención, y, bueno, para esto hay muchas actitudes. A ver, algún comentario para seguir con el tema. Cambio. Hola, bendiciones. Muy bueno el comentario, y esto, de frente... Pastor, no sé si va con el tema, pero... A ver, no sé si me escucha. Espero que sí, porque le quité el audífono. Yo creo que la mujer siempre debe de estar al pendiente del hombre, Pastor. Y eso no quiere decir que lo vas a estar cuidando en todo momento, pero muchas veces fallamos. Un ejemplo, va llegando de la casa, y en vez de decirle, Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Necesito dinero porque tengo que pagar la luz. Los niños ya soportaron mal, y esa es una de las fallas las cuales la mujer comete. Entré ya después aquí al canal, y le voy a hacer esta pregunta, no sé si usted ya la contestó. ¿Cuál es la diferencia entre una hija de Dios y una mujer que no es hija de Dios en el matrimonio, Pastor? ¿Cuál es el comportamiento de cada una de ellas? Bueno, hermana Mali, la pregunta está muy abierta. Básicamente, la hija de Dios teme a Dios. Es una mujer temerosa de Dios, y desde el momento en que una mujer teme a Dios, no va a hacer tropelías, no va a hacer... A veces hace problemas porque le gana el enojo, pero después se arrepiente la hija de Dios y dice, No, la regué, se dice por acá en México, ¿no? Cometí el error. Y la que no teme a Dios, va a decir, No, 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 yo estoy bien, y no va a recibir. Pero claro que la pregunta está abierta, hermana, muy abierta, porque hay mujeres que no tienen a Cristo en su corazón, no conocen la Escritura, pero tienen una educación. Mujeres educadas, mujeres que tienen principios, porque esta escuela se recibió en casa, y no necesariamente son religiosas, o que tengan la vida nueva en Cristo, y sin embargo son sabias porque lo aprendieron o porque ya les viene. Pues hay mujeres muy prudentes, aunque no conocen la Escritura. Entonces, si usted se refería a eso, pues ahí está una respuesta. Cambio. Paz de Cristo, paz de Cristo, bendiciones para todos. Está interesante el tema. El caso es, y es triste y lamentable, porque los hay. Cuando la ayuda idónea, en virtud de ser la esposa, la mujer, ¿verdad?, elegida, la que tienen en casa, no es la ayuda idónea, sino que la de afuera, se convierte en ayuda idónea para ese hombre. Grave, ¿no? A todas aquellas mujeres que no estoy diciendo... Bienvenida, hermana Claudia. Qué bueno que se ingresó al, se integró al tema. He ahí, hermanos y amigos, el peligro. Aclaración. No estoy diciendo que a todas aquellas mujeres que han sufrido la traición en el matrimonio sea a causa de esto. El tema es, exponiendo a la mujer sabia, según la Biblia, es una mujer prudente. Abigail, ella sabía quién era su esposo. Era mujer de entendimiento, dice la Biblia. Ella dice, este es un hombre malo. Hasta se llama Naval, es un hombre rudo, nadie le puede hablar. Pero ella, de todos modos, vamos a decirlo, capoteaba como un toro, ¿no? El capote, ya ven, el toro de Lidia, como se deja venir. Ella era tan sabia que había vivido con él. Lo capoteaba, ya lo tenía medido. Este es un hombre malo, este no entiende razones. Por eso ella le lleva el presente a David, a escondidas. Entonces, porque ella ya sabía que si le pedía permiso a Naval, pues hasta le iban a golpear probablemente, ¿no? Entonces ella hace todo, le salva la vida, luego lo encuentra borracho y no le dice nada. Hasta cuando ya el otro día se le había salido el vino, dice la Biblia, le dice con prudencia, le dice, no le dice, te sobedecí, hice por mi cuenta, ¿no? Nomás le dice, ya venían a matarte y mira, te salvé la vida. La Biblia dice que le da un ataque al corazón al pobre Naval y en unos días se muere. Pero David no se le olvidó a aquella mujer y dice, yo quiero a esta mujer por esposa. Un hombre se siente bien cuando la esposa le da su lugar. No estamos hablando, hermano, de inclinarse, ni estamos hablando de que le tenga un miedo, así, uy. Y no, 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 estamos hablando de que el hombre se sienta bien por lo que es, que la mujer diga, bueno, ya llegó mi esposo, que le dé su lugar, que conozca sus habilidades. Miren, los adulterios en la iglesia y los adulterios entre pastores y ministros se da en gran medida por ese problema. Yo lo viví en casa con mi propio padre, lo he vivido en innumerables casos de adulterio de ministros que lamentablemente se han ido con mujeres de la misma congregación y a veces con gente inconversa, ¿no?, porque la esposa que tenían no le daba el lugar, no reconocía lo que él era y encontró a alguien que lo escuchara, a alguien que lo motivara, a alguien que lo apoyara y el hombre optó por dejar a la mujer e irse con aquella. En este caso, hermanos, es algo muy delicado, pero estamos recomendando a nuestras hermanas y amigas que volteen a ver al hombre que tiene a su lado y que lo valoren y que sean prudentes, prudentes. La palabra prudencia tiene que ver con la forma de hablar y Adigail no comete un solo error, un solo error cuando abre la boca. Ella le da a cada uno su lugar, ella actúa con sabiduría y fue la primera esposa de David, bueno, la primera fue, ¿cómo se llamaba, mija? Mical, pero Saúl se la había quitado y se la había dado a su compañero y él andaba solo en el desierto. Pero acuérdense que Mical, cuando David danza, eso pasó más adelante, aventó la capa y todo y cuando entra el rey David, bien gozoso, ¿no?, porque había ministrado a Jehová en danza, porque el arca de Jehová había llegado, vean las funciones ministeriales de David. David, esta mujer necia, Mical, en lugar de decir, gloria a Dios, esposo mío, qué bueno que alabaste a Jehová y te despojaste de tu capa real porque Jehová merece la honra y la gloria, le tira un sarcasmo y le dice, qué bien quedó el rey ahora desnudándose delante de todos, de todas las mujeres. Y pues ahí se hace el pleito, ¿no? Le contesta a David, pues vive Jehová que me eligió antes que a tu padre. Oiga, hermano, ahí tenemos un pleito conyugal, pero vean ustedes cómo habla una mujer sabia y cómo habla una mujer necia. Bueno, hermanos, ahí está Radio Integral, le ruego al Pastor Osvaldo, que en el cambio que demos, por favor, ahí confirme. Paz de Cristo, Paz de Cristo. También, amén, Pastor. ¿Sabe qué? Lo menospreció. Menospreció a David. La mujer que menosprecia también a su esposo. Es decir, que en virtud de apreciarlo, de animarlo, de ayudarle también a su autoestima, ¿no? Contribuir a la autoestima del varón, la pisotea. Eso es grave, Carmen. Hermana, bendiciones. Muy bueno el comentario y esto refresca, hermano. Recordemos que... Muy grave, hermana, muy grave. Quiero hablar lo siguiente. Dice aquí, la mujer respete a su marido. Si el hombre es fuerte, si el hombre tiene una autoestima más o menos fuerte, puede aguantar, puede aguantar menosprecios. Hay muchos hombres que se sienten como trabajadores. Dame el dinero, ya llegaste, ahí está la comida y punto, ¿no? Necesito dinero para esto. Los ven, estas mujeres los ven... Estoy hablando de casos, de casos específicos. Estas mujeres los ven como un trabajador. En la iglesia se ha visto este caso, ¿no? Cuando hemos tratado pláticas matrimoniales. Pues sí, el hombre trabaja, es muy puntual y todo, pero él siente... El problema es lo que siente el hombre, pues, cómo se está sintiendo con su esposa. Siente que es un trabajador, que la mujer como que lo usa, ¿no? Porque cuando le da comida, cuando salen, ella se distrae, nunca lo acaricia, nunca le agarra el pelo, nunca le dice nada. Y así vive. Si el hombre tiene autoestima, puede aguantar. Puede aguantar un año, dos, tres, quince, veinte y nunca adulterar. Pero eso no quiere decir que no le esté faltando la esposa. Puede aparecerse una dama cariñosa, una dama comprensiva, entre comillas, y arrebatarle aquella máquina de trabajo que la otra lo considera como, pues, un trabajador. Y de momento, pues, ahí nos vemos. Se da la adultería. Yo lo he visto muchas veces. También he visto hombres que han aguantado el menosprecio de su esposa. Y nunca adulteran. Nunca adulteran, pero viven ahí, pues, tristones, como diciendo, bueno, aquí estamos. Cuando usted oiga a una pareja que digan, aquí estamos, aquí estamos. Es porque no está, no, no, tanto uno, una parte como la otra, no está fluyendo, pues, aquel, aquello que había al principio. Y ahorita vamos a decir algo un poquito todavía más serio. El respeto por el esposo abarca el área sexual, donde, pues, a veces el hombre hace su mejor esfuerzo y la mujer dice, ¡Ay, apúrate, ya, terminemos esto! Entonces, es una falta de respeto, pues, es una falta de atención a la relación. Veamos algún comentario. Cambio. Hermanos y amigos, mi esposa quiere comentar. A ver. Ay, sí, Dios les bendiga, hermanos. Regresando también un poquito al ejemplo que ponía mi esposo sobre Mical. O sea, ahí yo creo que hay que ver un poquito las raíces, ¿verdad? Porque de la mujer sabia y la mujer necia. Necia, si nos vamos para atrás, yo diría Basti, Basti que era la reina y menospreció al rey. Pero en el caso de Mical, Mical, en la condición de su corazón, o sea, hay una esposa que no ama a su esposo o que viene de una situación enferma o enfermiza porque Mical, ella había sido arrancada ya de su otro esposo, de sus hijos y traída a la fuerza con el rey David. Anteriormente, Mical, cuando, antes de que sucediera todo esto, ella apoyó al rey David, lo descolgó, entonces actuó diferente. Entonces, ahí hay que ver también la raíz. Porque una mujer es necia, cuando no tenemos disculpas, yo creo que es cuando el esposo nos ama y no hay raíz. Pero una mujer dañada, enfermiza, entonces, ni si está siendo necia, también puede haber una causa. O desatenta. O desatenta. Y eso habría que verlo, son diferentes situaciones. Oh, qué valioso comentario. Aquí tenemos el punto de vista femenino y me da gusto que mi esposa, por primera vez, habla aquí en sello, porque se motivó con el tema. Honestamente, preciosa, yo no me había dado cuenta de que cuando Mical avienta ese sarcasmo, era porque le habían arrancado, David había tomado el trono y le había arrancado de su anterior matrimonio, pero que hasta hijos tenía, ¿no? Y su marido iba llorando. Y su marido fue llorando detrás de ella, sí, 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 tienes toda la razón. Y cómo me gustó, cómo pegaste el punto con su anterior actuación, donde ella era una virgen, David era un héroe nacional, porque el rey había dicho, al que matara al gigante le daré esto y lo otro y mi hija, ¿no? Pues ella lo ama y prueba de que lo ama es que lo descolgó para que se escapara cuando su papá lo quería matar. Oh, hermanos, aquí mi esposa acaba de darme una lección de Biblia. Adelante, cambio. Hermana, bendiciones. Muy bueno el comentario y esto refresca, hermano. Recordemos que la mujer esta de, ¿cómo se llama la primera? Que va en auxilio, reconoce. Tenía un marido que yo creo que tenía esas cualidades que no tenía atención con ella, no tenía el detalle para con ella. Entonces vemos que totalmente, cuando esto pasa, es como que se abre una puerta, ¿no? Es una salida a este tormento. Este hombre totalmente es malo y realmente, pues, ella ve una salida allí, hermano. Y es cuando la mujer a veces valora al hombre, pero el hombre no valora a la mujer. Y en este caso, esas mujeres que están atentas al esposo, haciendo su comidita, llega, llegaste, mi hijo, bienvenido a casa otra vez. Y, bueno, todas las atenciones, trayéndole la comida al lugar donde está, quitándole calcetines, y abrazándole y todo eso. Pero este hombre es tan seco que muchas veces no responde para atrás, hermano. Entonces, había un... El hermano Osvaldo trajo un día una expresión. El hombre estaba cansado de trabajar, estaba cansado de todo, y cuando llegara, los hijos le molestaban, todo el mundo le molestaba. Estaba cansado. Y, bueno, hasta que llega el momento que... Llega la muerte, y totalmente alguien más ocupa su lugar. Cambio. Por hoy, ha finalizado la charla bíblica. Y, qué bueno que tuvimos a estos excelentes comentaristas en el programa. Y le invitamos para que usted forme parte del siguiente. Acá estaremos iniciando un nuevo tema o continuando con el actual. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!